hola muy buenas a todos y todas bienvenidos a susan para ti yo soy susana y hoy os voy a hablar de un producto de tupperware de qué estamos hablando pues estamos hablando de este maravilloso producto que producto es se llama easy speedy tenía su versión anterior que se llamaba speedychef por si acaso suena más la nombre speedychef el easy speedy es la versión mejorada del modelo anterior entonces en este vídeo os lo voy a enseñar os voy a enseñar las características que tiene cómo funciona cómo le podemos sacar mayor provecho así que quédate en el vídeo y por favor suscríbete al canal si no estás suscrito dale a la campanita para que te avise de todas las notificaciones cada vez que subimos un vídeo y muy importante no estoy dicho que le des a me gusta eso es súper importante para darme apoyo en el canal y que compartas el vídeo con todo el mundo para que conozcan este maravilloso producto que te va a hacer la vida mucho más fácil así que vamos ya con el vídeo y espero que os guste tanto como a mí aquí tenemos el easy speedy aquí lo podéis ver consta de una jarra medidora vamos a empezar por la parte de abajo la más fácil esta jarra de medidora tiene aquí una gomita de acuerdo que se puede retirar si lo queréis lavar en el lavavajillas siempre recomendamos que esto se quite al meterlo en el lavavajillas porque si lo dejas puesto con el calor se puede deteriorar o se puede dilatar y luego pues nos queda floja la goma y no funciona bien entonces para quitarlo en el lavavajillas y para el resto del tiempo lo dejáis puesto porque porque si no esto esto lo ponemos encima de la mesa no es anti deslizante no va a resbalar no nos va a ir la jarra por ahí como si no lo tuviese ves así puedo así le cuesta más o sea puede si le haces muchísima fuerza pero cuesta más entonces esto va a hacer que sea mucho más cómodo a la hora de utilizarlo porque ya tiene una adherencia a la mesa vale después esta jarra va a tener medidas en mililitros 100 litros bueno que las veis va a tener medidas en onzas que es la medida americana según pone aquí y esta sería la europea y por este otro lado pues nos va a permitir medir alimentos como harina o azúcar hasta ahí es una jarra medidora normal luego tiene esta cita que tiene esta forma y os preguntaréis para qué sirve esto pues cuando estamos trabajando imagínate que yo estoy aquí con mi mejunje aquí mezclando o con las varillas lo que sea termino y digo dónde pongo esto ya manche la mesa pues no cogemos y lo ponemos así entonces así nos sirve para dejar los utensilios que vamos a utilizar con la jarra es una forma muy cómoda de ponerlo no andar manchando vale todo lo que no manches es lo que no tienes que limpiar después entonces esta es una parte después la otra parte sería esta que son las varillas se compone en total según veo aquí de unas 12 varillas de acuerdo cada varilla incluye dos entonces son 12 varillas que van a estar trabajando para mezclar y emulsionar cualquier cosa que queramos hacer os digo son capaces de montar unas claras en 28 segundos testado y demostrado yo lo he comprobado y doy fe de que en 28 segundos tiene las claras montadas y no necesitas una batidora eléctrica ahora hacer la prueba con batidora eléctrica si ya me contaréis cuánto tardar estas varillas también tenemos que decir añadir que son abiertas si os fijáis las varillas normales suelen ser cerradas abajo esto lo que hace al ser abierto es que aire mucho más lo que estamos emulsionando lo que estamos mezclando y aparte luego a la hora de limpiarlo es mucho más fácil rebañar y limpiar cada varilla que si está aquí cerrado y está aquí el gurruño apretado atado no eso no entonces como os decía con esto vamos a poder mezclar cremas salsas merengues cualquier cosa no sirve para amasar pan eso ya os lo digo no tiene la fuerza suficiente pero sí que nos va a permitir pues montar claras de huevo en tiempo récord impresionante vale entonces esto se encaja vais a ver que tiene aquí dos pestañitas que van a encajar con este relieve que tiene aquí esto va a servir para que aparte de que sea antideslizante la parte de arriba de las varillas quede fijada la jarra y no se mueva entonces cuando nosotros lo ponemos en la mesa ponemos la mano podemos trabajar perfectamente sin que se nos mueva ni la tapa ni la jarra de la mesa vale después qué más cosas nos encontramos aquí en esta varilla esto del cierre os lo explico después vamos a ver aquí tiene dos posiciones posición 1 y posición 2 estas posiciones es la velocidad a la que podemos trabajar con las varillas vale si lo colocamos en la posición 1 la forma de las varillas nosotros vamos a hacer el mismo el mismo movimiento de brazo veis que va súper rápido va súper rápido imaginaros que estamos trabajando una mansa que es más densa que cuesta más moverlo pues tendríamos que hacer más fuerza pues tupperware piensa en todo y nos ha puesto esta segunda velocidad en la cual aunque sea más densa haciendo el mismo movimiento se va a mover igualmente las varillas y nos va a permitir trabajar pues esas cremas o esas mansas que por su densidad cuesta más de mezclar a nosotros no nos va a costar porque tiene esta segunda velocidad que nos va a ir mucho más floja la manivela pero va a seguir mezclando igualmente entonces nosotros dependiendo lo que hagamos podemos elegir una velocidad o la otra sin ningún problema además nos incluye esta abertura de aquí que os voy a enseñar el complemento el complemento es este embudo que nosotros lo colocamos aquí y este embudo nos va a permitir pues imaginar que tenéis que hacer una mayonesa y le queréis ir añadiendo el aceite mientras vais mezclando pues esto según lo coloquemos a ver si se puede apreciar veis lo ponemos así colocamos aquí el aceite la esencia de azahar la esencia de vainilla lo que nosotros queramos añadir a la mezcla que estemos haciendo si una mayonesa si es para hacer un bizcocho lo que sea nosotros la añadimos aquí esta varilla aparte esta varilla no perdón este embudo aparte tiene medidas en mililitros y en onzas para que sepáis pues cuánto tenéis que añadir entonces vosotros lo colocáis aquí encajado cerráis el agujero llenáis la medida que necesitéis y mientras estáis así vosotros podéis seleccionar qué tipo de abertura queréis para que vaya cayendo mientras nosotros vamos mezclando vale está genial es como si estuviese trabajando ayudándonos a alguien en plan de échame el aceite en la mayonesa mientras yo voy dando manivela no necesitas a nadie tú sólo puedes entonces con esta forma podemos ir añadiendo líquidos a la mezcla que estamos realizando y dependiendo de cómo lo coloquemos pues va a tener más abertura menos abertura podemos llenar lo que queráis que no utilizáis el embudo no pasa nada cerramos esta gomita y trabajamos con las varillas solamente aparte de esto nosotros cuando queremos limpiarlo una de las cosas que más me ha gustado siempre de tupperware es la facilidad para limpiar todas las cosas de tupperware se desmontan de una forma súper sencilla no es en plan de para desmontarlo tienes que llevarlo al punto de fabricación y que te lo haga un técnico no 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 aquí está candado nosotros lo giramos vale candado espera a lo mejor si lo coloco aquí me es más fácil vale lo coloco veis es que en el aire es más difícil así cuando está abierto nosotros podemos desmontar el mecanismo aquí vemos todas las tripas toda la tecnología de tupperware y más de que ha trabajado para que nosotros tengamos la opción veis aquí estoy cambiando la velocidad de 1 a 2 así se modifica y así trabaja la manivela también se puede soltar yo normalmente nunca la suelto pero se puede hacer como sería pues agarrando la manivela hacemos un poco de presión y sale y luego para ponerla tenéis que sujetar aquí abajo para volver a encajarlo vale así presionaríamos esta parte de dentro contra la manivela y se vuelve a encajar repito agarramos aquí abajo vale así con el puño así y lo encajamos y ya vuelve a estar encajada o sea si alguna vez la queréis soltar que sepáis que no es difícil y queda así entonces lo podemos desmontar lo podemos sacar lo podemos meter todo al lavavajillas porque es plástico plástico de buena calidad plástico que no es de un solo uso plástico que nos va a servir para muchísimos años esta parte de aquí es una silicona más flexible para que se adapte y cierre más hermético esta parte de la jarra de acuerdo cuando nosotros lo colocamos nos va a hacer un cierre así para que no se nos escape nada mientras estamos mezclando entonces montarlo y desmontarlo es súper sencillo lo colocamos lo presentamos vemos que este uy casi me sale de cámara vemos que este encaje en el agujero y ahora venimos aquí colocamos en candado abierto y cerramos y ya tenemos la tapa montada entonces como os digo para mezclar todo tipo de cosas esto te va a salvar la vida y luego lo metes en la vajilla si te olvidas que más cosas tienen estas varillas que son maravillosas y esta jarra pues esta jarra coincide que es la misma que esta esta jarra medidora tupperware la vende suelta la vende con esta tapa entonces nosotros que tenemos dos jarras no pasa nada si tenemos que hacer varias mezclas podemos utilizar el easy speedy en cualquiera de las jarras sin ningún problema y se adapta perfectamente y podemos trabajar sin ningún problema con las dos jarras vale recordaros que al tener esta que tiene varias aperturas ya la explique en otro vídeo tampoco me voy a entretener mucho también podemos utilizar esto el multiusos si queremos exprimir un limón en nuestra mezcla que queremos rayar la piel de una naranja o de un limón lo rayamos y queremos separar las claras aquí las yemas ahí y mezclo aquí las claras y ahí las yemas y ahí las puedo mezclar en vez de con las varillas pues con unas varillas manuales y también tenemos pues esta jarrita pues para ir añadiendo entonces todo esto es todo compatible para poder ir utilizándolo junto y así poder sacarle mayor partido a nuestro easy speedy otra cosa más que se me ha ocurrido que puede funcionar es utilizando lo que es esta base donde se encajan las varillas que yo me he estado fijando y he dicho tiene el mismo tamaño que este adaptador esto para que sirve pues para si queremos meter una batidora eléctrica o queremos meter unas varillas tal que así imagínate que estas ahí batiendo pues esto lo que va a hacer es que si salpica que no te salpique me entendéis entonces se podría utilizar de este modo si no tenéis este adaptador y decís es que quiero utilizar la eléctrica porque yo que sé cualquier cosa porque quiero triturar algo que no es mezclar que es triturar o hacer cualquier cosa y no tenéis este adaptador pues mira podéis usar este ya os lo digo que os va a hacer el mismo efecto porque os hace un agujero más pequeño y lo que salpique va a salpicar para dentro entonces otra cosa que también se me ocurrió cuando me di cuenta de esta opción al desmontarlo fue que estos adaptadores podían encajar encajan que sucede que esto estorba un poco entonces podéis presentarlo pero no va a quedar igual de bien encajado que si lo utilizásemos con este que este si queda bien porque tiene ya este rebordecito para poder ponerlo aquí no porque si no no nos encajaría luego el resto de utensilios pero yo aquí lo dejo en el vídeo tupperware por si acaso en la próxima mejora que hagáis de el Easy Speedy pues decís ah pues vamos a hacerlo para que también encaje con esto y lo modificáis porque podríais poner pues mira para rayar os va a quedar un poco levantado pero podríais utilizarlo porque es exactamente el mismo agujero si es que tupperware siempre utiliza las mismas medidas para muchos recipientes para que cosas sean compatibles de unos con otros entonces que sepáis que si que encaja no encaja a la perfección porque choca esto aquí pero se podría utilizar sin ningún problema no se caería para dentro ni nada entonces eso también es un tip que os dejo que se me ha ocurrido a mí vale y también por último de todo dentro de las cosas que estoy añadiendo a ver uy que he hecho lo he puesto al revés lo montamos así lo montamos así en un periquete ahí triquitri colocamos lo tenemos que sepáis que esto sirve para zurdos y para diestros o sea va en los dos sentidos las varillas andan vale que no sé si se aprecia que mueves para izquierda o para derecha van a mezclar igualmente o sea está preparado para los dos vale lo hago aquí fuera de veis espera one moment please es que no tenía muy abierto el ángulo le damos por un lado varilla le damos para el otro varilla funciona de las dos maneras no sé qué os ha parecido en breve veréis una receta en esta jarra haciendo un flan maravilloso que os subiré al canal si tengo tiempo y ya me contaréis qué os parece la receta qué os parece este utensilio no hace falta electricidad que se nos va la luz y queremos hacer pues lo que sea cualquier receta con esto no va a haber problema lo vas a poder hacer en el momento así que me despido ya de vosotros espero que os haya gustado darle a like como os dije antes que eso apoya muchísimo al canal y a mí me ayuda un montón para seguir grabando vídeos que tengáis un estupendo día y nos vemos en el próximo vídeo